La Prueba de Montaña 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 Que claro, ya de por si vosotros entrenáis en altura Es que claro, entrenar a 3.000 y pico metros o 4.000 metros Bueno, yo solamente he estado una vez a una altura más o menos parecida Por encima de los 3.500 metros Y sí que es verdad que cuando volví estaba en un estado de forma que no había estado en mi vida Y era solamente porque el cuerpo se habituó durante ese mes que estuve a esa altura Y luego cuando bajas, funcionas muchísimo mejor Exacto, tienes mucha razón Ana, es así Obviamente estar mucho tiempo en la altura Y más aún, yo nací a 4.100 metros sobre el nivel del mar Me eduqué a ese nivel del mar Y yo creo que eso también me da la capacidad suficiente para tener buenos pulmones El buen corazón, como le llamamos allá en Perú Pero igual, o sea, el cuerpo se habitúa Últimamente me estuve yendo también a entrenar a Kenia, a África Me fui cuatro veces por allá porque obviamente quería mejorar más en lo que es las pruebas de pista En lo que es la maratón Y estoy logrando mis objetivos Gracias a Dios el año pasado pude marcar el récord sudamericano de maratón Y pues también clasifiqué a los Juegos Olímpicos de París Que serán mis cuartos Juegos Olímpicos Y pues la verdad estoy muy feliz Lo dices como el que dice Hoy por ejemplo estábamos, no sé si has podido saber un poquito algo de la carrera de Uphill Del vertical que se ha realizado hoy Y la ganadora ha sido Mayer, Andrea Mayer Que es olímpica, es aquí en Austria Y la verdad es que ha hecho un carrerón muy bonita Con 44 años, además no es ninguna niña joven Y la verdad es que es un... Me parece súper motivador El ejemplo de Andrea y el ejemplo tuyo De gente que lleváis tantos años corriendo Y además en tu caso todo con... O sea, me estás contando que has participado en unos Juegos Olímpicos Como el que dice, he corrido la carrera de mi casa Lo mismo Sí, Ana, la verdad yo muy emocionada Muy feliz Y esperemos que podamos transmitir a los jóvenes Y no sé qué pasará conmigo en el futuro Porque realmente me gusta, me apasiona No sé si de repente puedo volcar más en el mundo de las montañas No sé, puedo probar de repente más kilómetros Pero por ahora voy a empezar con los 15 kilómetros Con los 15 kilómetros Y así es Bueno, después de esto ya pues no me toca prepararme Para el objetivo que se viene para París 2024 Y después, no sé, quizás hay un pequeño descanso Y voy a ver, ¿no? El futuro Pero igual, ¿no? Muy emocionada Muy feliz de poder estar aquí en Austria Y un bonito lugar Y más aún el ambiente La gente, ¿no? Es fantástico Y una curiosidad Claro, entrenas tanto pista y asfalto Como senderos y en altura, ¿no? O sea, que combinas muy bien las dos cosas O sea, quiero decir que O sea, ¿cómo organizas un poco tus entrenamientos en ese sentido? Mira, sí El que maneja mis entrenamientos es mi entrenador Pero igual, ¿no? Con la experiencia que ya llevo también de muchos años Ya se me ha pegado muchas cosas Es fuerte las experiencias Sí, a la semana es bastante combinable Y a mí me encanta muchísimo trabajar en... Netamente con la naturaleza Busco senderos que son como montañas elevadas Para optar la potencia, la resistencia Y también tipo cross country Entre subidas y bajadas También me gusta mucho Porque obviamente trabajas las dos cosas Que son la rapidez y la potencia Y también dentro de esa semana Consideramos la pista Son trabajos que se realizan en la pista atlética Y a esto sí ya le llamamos full velocidad Obviamente, ¿no? También hoy en día Las maratones ya no son para correr lentas Las maratones cada vez se han vuelto Bastante rápidas En tal caso tenemos que dominar Lo que es el ritmo La velocidad La potencia Y de repente yo más trabajo Por las montañas Los senderos Un poco para evitar un poquito Lo que es el gimnasio Obviamente se necesita fortalecer bastante también Pero cuidándonos también de lesiones Entonces, para esto yo creo que lo más natural Es subir senderos Hacer tipo cross Y por esa partecita, ¿no? Lo que es la montaña Nos ayuda bastante También igual Nos da esa capacidad de fortaleza Para una maratón Y aparte de tener pues el ritmo, ¿no? En ese caso trabajamos bastante lo que es el fartle en calle Eso lo considero yo mucho Y siempre lo he dominado Ese trabajo de fartle Y aparte los fondos largos Que le llamamos Una vez por semana realizamos eso Este, el long run Entonces, claro, ese trabajo no es tan lento, ¿no? Es a un ritmo considerable, ¿no? Hay veces se puede llegar a un ritmo casi cercano A lo que uno va a poder competir Entonces, sí Es muy, muy combinable A mí me gusta trabajar eso Y incluso en las tardes Me gusta variar bastante Yo soy de las personas Que sí me estreso rápido Cuando solamente trabajo en un lugar Yo tengo que variar muchísimo Entonces, pues me encanta Cada vez buscar nuevos caminos Nuevos senderos Es bonito Y una pregunta Igual que le preguntábamos también A tu compañera de Ecuador Imagino que funciona más o menos igual, ¿no? A la hora de poder viajar A la hora de poder estar en competiciones oficiales Tenéis que buscar vosotros también Todo el tema del dinero para poder viajar En tu caso, ¿tienes algún tipo de ayudas? Exacto, mira, yo la luché bastante Y hoy en día, pues no Hay que ser bastante aguerridos Para poder conseguir algo Y bueno Los primeros años Cuando yo me involucré al deporte Obviamente no tenía ningún tipo de apoyo Gracias a todo el resultado Que he venido teniendo Poco a poco Se me sumaron Gracias a Dios Empresas Como puede ser La empresa Toyota Se hizo cargo de mí Y también Deiner Club La empresa de ropa deportiva Nike Entonces con ellos Trabajamos ya varios años Pero la he luchado bastante La hemos luchado Y la seguimos luchando Entonces obviamente Pues para este viaje que hice desde Perú Que es un viaje bastante extenso He tenido Dejarme ayudar Por el Instituto Peruano del Deporte Como le mencionaba anteriormente Es lo básico que nosotros percibimos Claro No es mucho Pero pues de todas maneras No tratamos de De invertir bien No ese poquito Que recibimos Y la verdad Este Hay que sacrificarnos Hoy en día Nada es fácil Nadie te regalan Las cosas Entonces Este Y yo sobre todo No Estoy acostumbrada A lucharla duro Porque mi padre Me inculcó eso Que debemos de trabajar Muy duro Mi padre de mi Pues que Descansa en paz Se encuentra ya en el cielo Pero él me inculcó mucho El trabajo Entonces me gusta hacer las cosas bien Y tarde o temprano Si pues no Este vas a tener las recompensas Entonces eso es lo que yo les diría También a los jóvenes A los niños O demás personas Que Que quieran ¿No? Este meterse al mundo del running O al mundo de las montañas Hay que lucharla duro Porque De repente Las cosas Querer compartirlas Por ejemplo El estudio El trabajo Más el deporte Es muy complicado Pero bueno Yo la verdad Este Me dediqué muchísimo Solamente al atletismo Obviamente Estudié en mi momento Tengo una carrera profesional Pero después Yo me involucré Al 100% En el atletismo Y Y Y Y Y Y lo sigo haciendo Entonces Eso es el resultado De Muchos años De trabajo De De Concentrarte En lo que estás haciendo Y tarde o temprano Y veces No Este Te pueden traer recompensas Pues Ha sido Un auténtico Placer Compartir Este Ratito Contigo Que nos contases Tu historia Yo Yo particularmente No sabía El historial deportivo Que tenías Me parece increíble Darte la enhorabuena Por Por esa capacidad De Reinvertar De Reinvertarte De Disfrutar del asfalto De disfrutar De las montañas De Creo que el asfalto Además Es muy Exigente Tener esa capacidad De estar peleando Ahora Por Unas olimpiadas En París El año que viene Y estar aquí Disfrutando De Un mundial De Trail De verdad Enhorabuena Me parece Que eres Un ejemplo Y Que ha sido Un placer De Igual manera Muchísimas gracias Yo la verdad Muy feliz Muy emocionada En verdad Esperemos que las cosas Marchen bien El día Sábado Es mi competencia A dos de la tarde Espero tener el apoyo De todos Ahí estaremos Estaremos en el streaming Ahí ya Que sepas Que me voy a quedar Con tu número De dorsal Y Que seguro Que lo vas a hacer genial Que vas a dar El doscientos por cien De eso no hay duda Disfruta Que yo creo que Como hablábamos antes El trabajo ya está hecho Exacto Y Y al final El El día sábado Es para Para disfrutar De la carrera Para Disfrutar al doscientos por ciento Pero Pero disfrutar De estas montañas Muchas gracias Muchas gracias a ti Y que vaya muy bien el sábado Bueno El sábado Y si no nos vemos antes En París Que estaremos ahí pendientes Presumiendo De que conocemos Personalmente A una corredora Que está peleando En unas olimpiadas De París Enhorabuena Por todo el trabajo Realizado hasta ahora Enhorabuena Enhorabuena